bienvenidos a la emisión estelar de notivida un momento especial para enterarnos de lo que sucedió en el país en el mundo y la iglesia bienvenidos bendiciones para todos los que nos sintonizan hoy nuestra compañera marina no nos pudo acompañar desde aquí le enviamos un saludo y esperamos que pronto se reintegre con nosotros gracias por dedicarnos su tiempo para escuchar las noticias que hoy les traemos este sábado pasado monseñor francisco soria costa arzobispo metropolitano de santo domingo ordenó como sacerdote al joven ron y antonio maldonado tapia de la de la orden canónigos regulares de letrán una congregación del santísimo salvador letaranense fundada hacia el siglo décimo segundo en la basílica de letrán en roma esta celebración fue en la parroquia nuestra señora del carmen en la base aérea de san isidro perteneciente a la vicaría episcopal santo domingo este y estuvieron acompañando a monseñor osoria junto a monseñor benito ángeles fernández monseñor josé dolores grullón y monseñor raúl versosa fue una celebración emotiva y acogió alrededor de quinientos cielos para juntos festejar este importante momento felicidades a ese nuevo sacerdote y pastor que recibe nuestra iglesia para seguir llevando el evangelio y compartiendo la bendición de dios y ahora tenemos una conexión especial con la vicaría norte con nuestra colaboradora azul milenny cabrera adelante azul mi resumen de las actividades realizadas en la vicaría episcopal territorial santo domingo norte el pasado 26 de agosto fue impartido el encuentro vicarial de coros litúrgicos a todos los coros parroquiales de la vicaría norte por calistre fundador del grupo extracto el mismo tuvo lugar en la parroquia espíritu santo de villamella y fue realizado luego de una eucaristía especial presidida por monseñor josé amable durante ineo vicario episcopal territorial de santo domingo norte el propósito de este encuentro es facilitar a todos los coros el libro de cantos de grupo extracto para engrandecer su repertorio musical eucarístico el mismo contiene 180 canciones con la música las letras y acordes musicales de cada canto durante el taller fueron divididos los coros según los tipos de voces y ensayaron los cantos de la nueva producción alaben al señor en la actualidad del grupo cuenta con siete miembros y ha grabado 18 producciones incluidas en el libro cancionero el cual está promocionándose a través del arquidiócesis de santo domingo en los encuentros vicariales en otro orden la comisión de catequesis de la vicaría episcopal territorial santo domingo norte tuvo la presentación del nuevo directorio para la catequesis presentado por soy la roca del equipo arquidiócesano y comisión nacional de catequesis con acá más de 300 catequistas pertenecientes a las zonas pastorales villameya guanuma villameya guaricano estaban a perdida la victoria se dieron cita en la parroquia espíritu santo de villameya sede de la vicaría norte resaltando algunos puntos de los capítulos escritos en el libro como la renovación de la catequesis la estructura general del documento la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia la revelación y su transmisión la identidad de la catequesis el perfil del catequista entre otros temas en el cual se despertó en todos los catequistas presentes un empuje para continuar con la misión evangelizadora de la transmisión de la fe a los catequizandos acorde a los nuevos tiempos soy la roca expresó que el catequista debe estar bien formado puesto que es la memoria de dios esta actividad estuvo coordinada por sorcesrina paulino directora vicarial de catequesis y por maría lozano coordinadora vicarial de catequesis las cuales dijeron sentirse agradecidas de la presentación del directorio por parte de soy la roca la participación del padre robert alcántara y de la disposición de participar de manera activa de todos los catequistas y este ha sido todo el resumen de la semana del desde la vicaría episcopal territorial santo domingo norte estuvo reportando para notivida azul milenny cabrera volvemos a los estudios muchísimas gracias azul mi por ese excelente reportaje y patricia nuestro canal tele vida está de fiesta y es que estamos celebrando nuestro 27 aniversario de evangelización a través de los medios de comunicación así es mi querida hermana llevando el evangelio y la palabra a todos los hogares con un contenido una programación que edifica desde el más adulto hasta el más pequeño porque el objetivo es poder adaptar el evangelio para que cada uno entienda esa palabra y ese mensaje que el señor tiene seguimos pues había adelante haciendo todo el esfuerzo posible porque 27 años no es poco raiza querida ha sido muchísimas etapas en su vida saltas bajas pero aquí estamos porque el señor nos invita a permanecer y a trabajar y a seguir adelante para que cada familia católica y cada familia que creen los buenos valores reciba ese contenido de tanto que crees y que ayuda a la persona a edificarse desde su corazón así que gracias a todas las personas de parte de todo el equipo de notividad que colaboran en esta hermosa misión de llevar la palabra a través de los medios de comunicación y en relación a el 27 aniversario de nuestro canal el padre kennedy rodríguez director de multimedios vida nos trae una reflexión escuchemos a nuestro director adelante saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas amigos y amigas en el señor estamos contentos alegres de haber celebrado estos 27 aniversarios del canal tele vida el canal de la familia tele vida te acompaña tele vida te acoge y tele vida siempre está ahí después de haber celebrado ese tele maratón del año pasado ahora hemos invertido lo que hemos recaudado en la infraestructura igualmente en tecnología en el personal y gracias a dios hemos transmitido una gran cantidad de celebraciones de eventos de actividades de toda nuestra iglesia tele vida existe para comunicar la iglesia tele vida existe para llevar el evangelio de la buena noticia y qué bueno que estás ahí apoyando con la oración unidos siempre en la oración y qué bueno también que puede participar de los eventos de tele vida y que han participado tantos tantos hermanos a través de este año igualmente aquellos que colaboran con tele vida agradecemos al señor por cada uno de esos logros que hemos obtenido a lo largo de este año 2022 y también a lo largo de todo estos 27 años de existencia desde que juan pablo segundo ha creado tele vida eso en el en el 1995 en agosto desde ahí en adelante hemos venido transmitiendo trabajando en favor de los principios en favor de los valores en favor de la unidad de la familia de la vida del bienestar de toda nuestra sociedad tele vida te acompaña tele vida está contigo y tele vida también ha hecho un trabajo extraordinario en especialmente en este tiempo de este tiempo de COVID que ha que ha pasado y que ha acompañado a tantas personas en medio de su situación donde está de manera que contentos alegres estos 27 de estos 27 aniversarios pedimos siempre al señor que siga bendiciendo toda nuestra tele audiencia y a cada uno de ustedes que forman parte de la gran familia bendiciones para todos así es muchísimas gracias padre ahí vimos alguna de las celebraciones que ha tenido nuestro canal y es momento ahora de conocer las informaciones de nuestras diócesis del interior para eso conectamos con nuestro segmento conexión interior iniciamos en el este ya que la basílica nuestra señora de la altagracia anyway recibió la visita del cardenal lópez a rodríguez arzobispo emérito de santo domingo que no pudo participar de la celebración del centenario de la coronación canónica de nuestra señora de la altagracia que ocurrió en el estadio olímpico félix sánchez el pasado 15 de agosto el cardenal lópez fue recibido por el prestítero evaristo areché rector de la basílica quien en un gesto de respeto y cariño bajó el cuadro de la virgen de la altagracia para que pudiera ser apreciado por el arzobispo emérito él ha querido venir personalmente al güey para tener en sus manos el cuadro original de la virgen y hacer una oración por el pueblo dominicano señaló el padre manuel ruiz quien acompañó al cardenal al santuario altagraciano al tiempo el padre ruiz agradeció la presencia de varios sacerdotes que estuvieron allí en esa histórica visita y seguimos en la basílica nuestra señora de la altagracia donde se realizó una múltiple ordenación en la cual recibió el grado presbiteral el joven carlos daniel richestapia y el grado diaconal ramón luna ramón portela y jesús reinoso esto ocurrió el pasado sábado 27 de agosto la ordenación fue presidida por monseñor jesús castro martes obispo de higüey y con celebrada por monseñor rafael pelipe núñez obispo emérito de barahona el presbítero jose apolinar castillo hernández rector del seminario pontificio santo tomás de aquino y los formadores de dicho seminario que también estuvieron presente durante la homilía monseñor castro martes resaltó que sin vida interior no es posible realizar una verdadera evangelización y además exhortó a los recién ordenados recordar que deben fortalecer su espiritualidad a través de la oración de igual manera aclaró que tanto los sacerdotes como los diáconos deben caracterizarse por una radical libertad de todo apego a los bienes de este mundo a la idolatría de la codicia y del poder porque eso no pega con el evangelio finalmente aclaró que la iglesia no necesita sacerdotes ni diáconos acomodados en un ministro en un ministerio que sea más estatus que servicio del este pasamos al sur ya que con la conferencia visión humanística educativa y pastoral de monseñor fabio mamerto rivas santos la universidad católica tecnológica de barahona ucateba dio apertura a la cátedra del referido obispo emérito de barahona dictada por el padre jose pastor ramírez fernández inspector general de los salesianos en república dominicana y las antillas de igual modo en el acto estuvieron presentes el obispo de la diócesis de barahona monseñor andrés napoleón romero cárdenas y el rector de la ocateba presbítero marco antonio pérez que manifestó que con esta cátedra se pretende dejar abierto un espacio de análisis investigación académica y aportes para la formación social de la realidad de la pobreza de los suroestanos especialmente de los jóvenes de las cuatro provincias de la región asimismo el presbítero ramírez fernández durante su exposición aseguró que monseñor rivas se nutrió y se fortaleció de dos grandes fuentes san juan bosco y san francisco de sales al concluir la conferencia el expositor junto a otros sacerdotes salesianos manifestaron a los presentes su agradecimiento en nombre de la referida congregación y con eso nos vamos a una pausa comercial al regreso más de notivida muchísimas gracias por seguir en sintonía y luego de conocer las noticias de la artigiócesis de santo domingo y de nuestras diócesis del interior es momento de conocer todas las incidencias de la las noticias del vaticano en nuestro segmento contacto vaticano y es que nuestra iglesia se puede decir está de júbilo porque el papa francisco ha creado 20 cardenales para nuestra iglesia un hecho histórico mi querida raiza porque esto pues representa para nuestra madre iglesia un hito y una oportunidad de de continuar mejorando en los diferentes aspectos en las diferentes ramas en los que tenemos incidencia pero esta creación de nuevos cardenales que significa para nuestra iglesia para explicarnos esto nos habla el padre joaquín domínguez que es el secretario general adjunto de la conferencia del episcopado dominicano nos explica que es un cardenal y como nuestra iglesia puede cambiar a raíz de esta creación veamos bien a propósito de la creación de 21 nuevos cardenales la gente pregunta que es un cardenal que hace un cardenal los cardenales forman un colegio un grupo peculiar en la iglesia católica que tiene fundamentalmente dos funciones funciones que corresponden a su vez con el rol y el papel que desempeña un cardenal el primero es que a los cardenales es confiada la elección en una reunión que se llama conclave de un nuevo sumo pontífice o un nuevo obispo de la iglesia de roma en fin de un nuevo papa la primera es participar y votar en la elección de un nuevo papa la segunda misión de un cardenal es la de aconsejar al papa lo hacen personalmente con consejos con consultas o lo pueden hacer en grupo todos juntos reunidos en una asamblea que se llama consistorio a la que el papa convoca generalmente a los obispos que se encuentran en la ciudad de roma o en un encuentro general en la que convoca a todos los cardenales dispersos por el mundo recientemente el papa ha designado se dice en la prensa se dice en los medios de comunicación escritos habría que decir con mucha propiedad que el papa crea un cardenal porque el rol la función de cardenal el papa la asigna a eclesiásticos dispersos por el mundo entero que pueden estar al frente de una diócesis o no que pueden ser obispos o simples sacerdotes y el papa les crea cardenal o sea los convierte en el punto geográfico de la de la iglesia que se encuentren los crea como consejeros directos para asuntos que son de importancia para la vida de la iglesia por eso el papa crea cardenales ha creado algunos que están por debajo de la edad de 80 años en ese caso son cardenales que tienen derecho a participar en el conclave en la elección activa de un nuevo papa y otros que ya han superado la edad de 80 años que suele ser una especie de reconocimiento a su trayectoria y a su misión y a su trabajo dentro de la iglesia como influye esta creación de cardenales en la vida de la iglesia pues se renuevan los posibles electores de un papa y generalmente el conclave elige papa a uno de los que ya son cardenales no es una regla universal pero es lo que suele muchas veces suceder esto trae consejos a la iglesia perspectivas modos distintos de cómo se va desarrollando la misión de la iglesia a lo largo y ancho de toda la geografía del mundo y es importante porque se va universalizando y haciendo más diversa más católica la presencia de la iglesia al interno de este colegio el colegio de los cardenales que como dije tiene como función elegir a un nuevo papa y la misión de aconsejar permanentemente a el papa que esté gobernando que esté dirigiendo la iglesia en el momento actual o en el momento que le toca muchísimas gracias al padre joaquín domínguez quien ha colaborado con nosotros explicándonos qué es un cardenal y cómo incide la creación de 20 nuevos cardenales en nuestra iglesia católica el padre joaquín domínguez es secretario general adjunto de la conferencia del episcopado dominicano así es patricia y de esos cardenales nos llamó mucho la atención que fue elegido el cardenal más joven del mundo su nombre es georgio marengo y desde el sábado pasado se ha convertido en el cardenal más joven del mundo georgio marengo que fue nombrado cardenal en el consultorio ordinario del pasado sábado 28 a sus 48 años aseguró además que este diálogo entre experiencia y quien tiene menos puede ser enriquecedor el recién nombrado cardenal que ha servido como misionero en mongolia durante casi 20 años aseguró que su experiencia de primera evangelización tiene mucho que decir a la iglesia general el cardenal georgio marengo fue elegido a los 47 años la misma edad que tenía san juan pablo segundo cuando se anunció su elección como cardenal para mí vivir con esta nueva vocación significa continuar un camino de pobreza humildad y diálogo dijo esto tras el anuncio de su creación como cardenal además sirvió como exorcista por más de 20 años en mongolia guau raiza bueno pues estamos gracias a dios porque nuestra iglesia se renueva y es que necesitamos seguir adelante y desde estas informaciones provenientes del vaticano pasamos a conocer lo que sucede en el arte en la iglesia dame decirte raiza que todo nuestro canal está de júbilo porque vida kids ese programa que hacemos con tanto cariño para los pequeños de la casa está celebrando su primer aniversario no es fácil es raiza poder llevar adelante este proyecto tanta energía de los niños y a poder hacer un programa para entretener a los que están en casa pues muchas felicidades de parte del equipo de notivida para nuestros hermanos de vida kids así es extensivas esas felicitaciones a vida kids de verdad que es muy grato poder contar con un programa tan lindo para nuestros niños es muy enriquecedor sobre todo porque ahora mismo hay muy poca digamos que muy poca oferta para nuestros niños y vida kids es un programa cargado de entretenimiento para ellos y de verdad que los felicito y adelante que sigan teniendo muchísimos éxitos sobre todo llevando el contenido que le enseña buenos valores a nuestros jóvenes años que son los protagonistas del futuro a todos ustedes gracias por habernos acompañado en una ocasión más de notivida ya para una próxima ocasión veremos más contenido será hasta un próximo encuentro bendiciones